hola qué tal manos artesanas están listos para volvernos unos expertos en el bordado pues empecemos antes quiero enviarles un saludo a todos los hispanohablantes a todos los que nos ven de argentina de perú de venezuela y sobre todo de méxico también a los que nos ven a través de nuestros otros canales en el idioma francés y portugués hola brasil benvindo cd france bien menú ya pueden encontrar estas puntadas que ven aquí abajo en el canal ya están los tutoriales o de estas otras si les gusta alguna ya pueden encontrarlo y en esta ocasión vamos a continuar nuestra octava semana en la segunda puntada la puntada se llama puntada de coraje bueno aquí tenemos ya les iba a ser una sandía antes pero preferí continuar con el curso de líneas muy bien tenemos aquí ya nuestra línea que es la del medio nuestra línea principal para apoyarnos haremos dos líneas una a cada lado y empezaremos por la mitad empezaremos esta ocasión de arriba hacia abajo regularmente trabajamos de abajo hacia arriba pero en esta ocasión pues la puntada así lo pide salimos por el medio nos vamos a ayudar de las líneas que ya tenemos en dibujadas empezamos en medio en lo más alto salimos junto en una línea salimos junto en una línea ahora no será necesario que pinchemos en medio de la línea tenemos que pinchar a un lado así que salimos ahora pasaremos a la línea número 3 salimos más abajo y pincharemos del mismo modo a un lado de la línea del medio no tenemos que salir justamente en medio es lo que le va a dar forma a nuestra punta esta puntada está súper rápida súper sencilla y además parece como si como si fuera una tipo vaina algo así aún desconozco porque se llama puntada de coral no sé si el elemento se llamaba coral no lo sé desconozco eso pero si tú sabes por qué se llama puntada de coral pues compártelo con todos los que ven el canal así va a ir quedando en nuestra puntada como ven les dije es muy rápida y no tienen que salir en medio si no tienen que salir a un ladito para que de esa forma como de conquista chueca como que me voy me regreso si piensas que es un ojal efectivamente es un ojal por eso se enseñó desde el principio la punta del ojal para que vean que se iba a estar utilizando en muchas puntadas que son algunas variantes aquí ustedes pueden darle el tamaño que quieran la el ancho que quieran estamos trabajando recuerden que con doble hilo para que ustedes puedan apreciar mejor la puntada pero si ustedes gustan hacerlo en un solo hilo también les va a quedar muy bien y pues de preferencia que sea más cerrada en si la van a hacer en un solo hilo les dije que esto era muy rápido y ya estamos por acabar antes de acabar quiero aprovechar para decirle que se suscriban por aquí les estaré dejando por aquí les estaré dejando el link de los últimos videos lo podrán encontrar aquí en alguna esquinita del video recomiendan el canal con los principiantes que es nuestro público principal es a la audiencia que nosotros nos estamos dirigiendo y también quiero recordarte que ya tenemos listo nuestro curso de piñas y empezaremos dentro de muy poco bien ahora si ya vamos a terminar en esta ocasión si salimos justo a la mitad de la línea ya cuando vamos a dar el último piquete jalamos todo nuestro hilo y enterramos la aguja junto de donde salimos muy bien manos artesanas pues así es como queda nuestra puntada la puntada de coral yo espero que les haya gustado si les gustó denle like dejen sus comentarios que les pareció les dejo los links de los últimos videos aquí a los laditos y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!